¡Gol! ¡Tin, tin, tin! ¡El primero! A ver si se abre la cuenta Y nos metemos en el partido La que le gusta, amaga, amaga Dejen el camino al jugador Ajustado al poste, sin opciones Para Porter Y el salvador Uno, Jamaica, cuatro Siempre, Buca insignia Siempre que se tira La responsabilidad Amaga sobre, se juega el mano a mano En los momentos más oportunos